Hola chicos, ¿cómo están? Espero que hayan descansado y hayan recuperado energía para poder transitar esta segunda etapa del año. En la clase previa al receso habíamos dibujado y pintado una ciudad, ¿se acuerdan? Habíamos hecho sobre una línea ondulada, lo que generaba la sensación de que esas casas, esos árboles, autos, se estaban moviendo, ¿sí? Bueno, hoy vamos a terminar este trabajito que nos había quedado pendiente. Vamos a pintar dos cielos, ¿sí? En dos hojas diferentes, pero antes de comenzar quiero que se asomen por la ventana y miren cómo está el cielo hoy. ¿De qué color está? ¿Hay nubes? ¿El cielo es siempre azul? No, según el momento este puede ser rosa, anaranjado, gris, amarillo, azul o negro. Los cielos azules, ¿son todos iguales? ¿Cuántos azules viste? Existen muchísimos. Van desde los azules más claritos, ¿sí? O celestes, hasta los azules más oscuros, ¿sí? De una noche cera. Hay varios artistas que a lo largo del tiempo pintaron el cielo. Miren. Bueno, para hacer nuestros cielos vamos a necesitar dos hojas blancas número 5 que las vamos a usar horizontales, ¿sí? Así. Y esta vez ustedes van a seleccionar el material con el que van a pintar, ¿sí? Esos cielos. Pueden ser crayones, ¿sí? Pueden ser lápices de colores, témperas o incluso pueden pegar papeles como si fuese un collage, ¿sí? Miren, ya les voy a mostrar cómo quedaron los dos que yo hice. Uno lo hice anaranjado, ¿sí? Parece un atardecer, ¿no? Y el otro lo hice con un azul bien oscuro, ¿sí? Hice una noche estrellada. Ahora llegó el momento de armar nuestro trabajo. Para eso necesitamos los dos cielos que hicimos y nuestro dibujito de la ciudad. Vamos a elegir uno de esos cielos, ¿sí? Y vamos a superponer la ciudad, ¿sí? Para eso vamos a pegarla, ¿sí? Del lado de los agujeritos y de la parte de abajo. Puede ser con plasticolo, con cinta transparente, ¿sí? Por el cinta europeo. O si no, con abrochadora. Si usan abrochadora, que sea con ayuda, ¿sí? Yo lo voy a hacer con abrochadora. Así es más rápido. Vamos a pegar de este lado, ¿sí? Del lado de los agujeritos. Ahí. Y de la parte de abajo, ¿sí? De este lado no hace falta, ¿sí? Solo de abajo y de uno de los costantes. En preferencia del lado de los agujeritos del ojo. Una vez que lo tenemos así, ya estamos listos para intercambiar estos cielos, ¿sí? El azul me quedó enganchado. Pero yo lo que puedo hacer es colocar de esta manera con cuidado el otro cielo que hice, ¿sí? Y lo cambié. Lo que yo quiero que vean es cómo cambia la vista de esta ciudad, ¿sí? Al apreciar con un cielo más claro, como por ejemplo este atardecer, de colores anaranjados, ustedes van a ver la ciudad, van a anotar las casas como más iluminadas, ¿sí? Más brillantes. En cambio, si yo los saco y las observo con el cielo más oscuro del anochecer, les va a dar la sensación de que están más oscurecidas, ¿sí? Que en oscuridad. Y si ustedes pintan las ventanitas, ¿sí? El amarillo, como si estuviesen las casas con las luces encendidas, ¿sí? Van a resaltar mucho más, ¿sí? Y va a dar esa sensación de que las luces están prendidas. Bueno, ¿qué les parece? No hay duda que surjan, saben que me pueden escribir. Y bueno, sacamos fotos al trabajito final y me la envían como hacemos siempre, ¿sí? Y bueno, hasta acá llegó nuestra clase. Nos estamos viendo la próxima, ¿sí? Beso enorme.